Me caería bien un beso Y un te quiero Me caería bien un abrazo En estos momentos Que me siento un fracaso Me caería bien mirarte Directo a los ojos Amaría escucharte Esa famosa frase Esto pasará pronto Me encantaría no estar aquí Mojando con mi llanto El teléfono Tuve un día fatal Ya te imaginarás Como me siento Me encantaría no estar aquí Pidiéndote otra vez Auxilio Perdón si molesté Perdón si te llamé Pero no quisiera estar aquí Quisiera estar ahí Contigo Que chula la noche Me encantaría no estar aquí Mojando con mi llanto El teléfono El teléfono Tuve un día fatal Ya te imaginarás Como me siento Como me siento Me encantaría no estar aquí Me encantaría no estar aquí Ese que escuché Ese que escuché Contigo Y si te pregunta ¿Quién llamó? Dile que fue un desconocido Ojalá 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 Gracias.